hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien les quería comentar que hoy se acaba el concurso que hizo pipsonic acerca de un póster un póster relacionado con relacionado con ya que este me agarró bien pero bien feo relacionado con el piloto este del escorpión y con el escorpión era un arte ellos llevan inclusive un kit de diseño ahí con algunos renders para que pues la gente los utilizara entonces yo le voy a compartir los que yo hice decidí hacer algo a ver si me gano algo para mi cuenta de liga de oro no sé por qué no veo ah bueno debe ser que está detrás del edificio bueno ahí le dimos entonces se los voy a compartir en pantalla y van a estar numerados del 1 al 3 ustedes van a escoger 1 en el comentario colocan fondo 1 ejemplo o fondo 2 este me me suprimeo voy a sanarme y colocan su nick y yo les voy a personalizar el fondo voy a escoger solamente 50 personas si solo 50 para que sepan este robot es muy fuerte el el blitz en contra de mi natacha voy a escoger solo 50 al azar para personalizar y pues creo que me había agarrado a mí y le colocó su nick allí para que ustedes luego lo descarguen quizás lo suba a mi página les doy un link y ustedes lo suben perdón lo descargan y pues nada pues eso sería la idea si lo suben voy a tratar de hacer esta dinámica más seguido y yo tengo activo desde hace bastante tiempo tengo activo este tema de los miembros entonces pues estaba pensando en hacerlo como un premio para los miembros voy a ver si activo eso ya que tengo tengo ahorita más cosas porque tengo la opción de hacer vídeos para los para los miembros pero me parece que que no sería solamente lo ideal por así decirlo necesitaría como ofrecer algo más entonces me pareció que los fondos bastante chévere la idea de los fondos porque pues no todo el mundo hace fondos de pantalla si les parece que la idea es chévere pues me dejan allí en el comentario me dice un fondo 1 y su nick de juego y yo veo si ustedes ganan pues les hago su fondo personalizado y se vienen nuevos concursos quizás este mes no con no haga ningún concurso porque estoy algo holgado de tiempo entonces eso demanda tiempo hacer un vídeo está pendiente entonces quizás este mes no haga nada pero está de por ahí pendiente de hacer algo próximamente este este que está jugando con el mercury de verdad que se la vacila se la vacila bastante porque está echándole pichón pichón con el mercury que ya es un robot que de verdad que no está en la meta del juego y le está echándole pichón y le está echando pichón ahí ups me voy de aquí porque no tengo las stands y para que voy a sacar para que voy a voy a ayudar a que el compa vamos a tratar de hacer un poco de daño a este va van a bajar el asestán coño me ayuden no sé ese ese leech que estaba haciendo con su vida bueno ahí me me llevaron creo que voy a quedan 4 minutos creo que voy a sacar mi titán bueno todo el mundo sacó el titán no lo fuese sacado realmente porque no me di cuenta de ese pequeño detalle porque luego nos ganan por las balizas hay un titán ahí y nos mata a ese a ese que nos está robando la baliza puede ser que yo me quejo no solo de los aumim me quejo de cualquiera que tenga un titán y no haga nada por el tema de balizas ya que se pierde por ese tema y es bastante frustrante perder por balizas cuando vas ganando aquí salió un nodens por allá ahí creo que hay un aumim que los cambios bueno ya lo violaron y yo me voy a ir a ver bueno o sea que este amigo va bueno estos dos van por acá me voy con el pero es que el nodens camina muy rápido si nos vamos todos por el mismo lado lo más seguro es que nos flanqueen y nos quiten esta baliza entonces yo me voy a quedar acá para este lado ok a ver bueno gente esa es la dinámica que les traigo con este video no se no se les olvide compartirlo si les parece eh interesante me pueden dejar también si no les gusto este poster que hice porque puede ser que no te guste normal me pueden dejar allí eh que poster quieren para el próximo mes voy a tratar de pedirle a los epic sony que me faciliten unos renders a ver si es posible para ser piloto eh poster de buena calidad de buena resolución si porque yo puedo tomar una foto en el juego pero no es lo mismo cuando ellos lo dan HD mucho mucho mejor este robot es bastante pero bastante fuerte pero bueno ya creo que perdieron el equipo contrario voy a sacar el escudo porque si no me van a violar y pues voy a tratar de hacer poster voy a tratar de activar el tema de los miembros quizás en la próxima semana del próximo mes no se cuando tenga cuando en realidad tenga tiempo de ofrecer algo de calidad no tan solo ofrecer algo para que ustedes me den dinero porque soy bello sino simplemente algo que marque la diferencia creo que lo de los posters va a marcar la diferencia y pues vamos a ver que más puedo hacer quizás algunos videos con haciendo que el el miembro me diga utiliza estos estas combinaciones y pues trato de hacerla o con mi cuenta o con la cuenta de youtuber que tengo entonces ahorita estoy jugando mucho con mi cuenta porque este mes pixonic regalo como ustedes ven acá regalo premium a todo a todos los que son parte del programa de creadores de contenido no a los que son youtubers oficiales sino a todos los que son parte de ese programa de contenido de creadores de contenido les regalo el pase de batalla y les regalo el el premium entonces estoy jugando estoy jugando full porque no había jugado estaba haciendo otras cosas y estoy tratando de llegar al nivel 40 el pase para poder ganar todo todo el platino que necesito para subir de nivel al al artur le quedo subir los módulos que me hace falta subirlo y el artur quizás llevarlo a nivel 100 es mi próxima meta bueno gente me despido espero que les guste la dinámica nos vemos en los comentarios bye bye chau chau